Hola amigos de Hoffiton Voces, yo soy Diego Di Marco y los invito a que conozcan mi intimidad en esta sección que se llama Conoce la Casa de Diego Di Marco. Este es mi cuarto de televisión, pero más que cuarto de televisión, es mi cuarto para escribir. Aquí paso mucho tiempo en la computadora, contestando mis mails, mi twitter. Aquí me gusta escribir, estos dos son mis sillones favoritos porque son relaxing, puedo estar gran tiempo aquí relajándome, escribiendo. Me gusta mucho porque los colores que escogí, que son los rojos, son colores de pasión, colores que me levantan el ánimo. Y esta es mi cocina, un lugar que yo aprecio mucho y donde cocino, donde paso gran parte del tiempo, porque me gusta cocinar, me gusta comer, me gusta deleitarme y es una gran terapia, para mí es una gran terapia cocinar. Aquí paso gran parte del tiempo, bebo mate, que es una bebida argentina, muy típica argentina. Y bueno, les presento los utensilios de cocina, tengo por aquí mi máquina de agua alcalina, que es algo que yo aprecio mucho. Entonces bueno, les doy la bienvenida a mi cocina. Y este es un lugar íntimo, es mi baño, un lugar que yo lo uso mucho para relajarme. ¿Por qué? Porque tengo mi tina, uso mucho magnesio, cuando vengo muy cansado, de repente estresado, me doy un baño de unos minutos, unos 15 minutos, 20 minutos para relajarme y este es uno de mis baños favoritos. Y este es mi comedor, un espacio que lo uso para desayunar sobre todo y compartirlo con amigos. ¿Qué me gusta de este comedor? Que es un comedor rústico, pero tiene un detalle, la lámpara. Me gustó mucho, se me hizo muy original, contrasta con los colores. Entonces yo amo este comedor por esta lámpara, estas sillas, porque me han dado mucha satisfacción en encuentros y en momentos interesantes con amigos, en charlas, en pláticas con amigos. Y siguiendo del comedor está mi sala, mi sala blanca, que escogí el color blanco porque es un color puro, un color que me insta a la purificación. Me gustan los colores blancos contrastando con los grises y con la decoración acuática, porque tenemos al mar a unos metros. El mar está cercano y eso me da mucha tranquilidad a mí. Sentir el agua tan cerca me da mucha tranquilidad. Y además aquí tiene mucha historia porque Lupita y yo hemos hecho muchas entrevistas con medios aquí. Entonces tengo muchos recuerdos de este lugar de la casa. Además me encanta mi sillón y me encanta compartirlo con ustedes, mis amigos. Y aquí está mi terraza. La terraza es muy grande. ¿Por qué es grande? Porque así la escogí. Es una terraza que yo paso tiempo aquí porque me gusta ver el mar, me gusta ver el paisaje y sobre todo me gusta disfrutar este clima maravilloso que hay en Miami. La terraza para mí también es un lugar importante de la casa. Gracias por estar cerca mío y espero que sigamos mucho tiempo juntos. Gracias por ver el video.